Llegando al rancho de mi primo Diego Y vamos al rancho de mi papá Y después vamos a llegar al rancho de mi mamá Bueno amigos pues aquí estamos Vamos a llegar a platicar un rato Y después nos vamos Pues aquí estamos amigos Disfrutando De la vista del rancho Miren que belleza De Palapa Ahí está Carlitos Así está el rancho aquí ahorita Las gallinas Después su pelón Esto es lo que Hay en los ranchos Amigos estas son las famosas tapias De aquí del rancho Están hechas con puro Brasil Toda la calle Aquí es donde nació mi papá Es el rancho de él Estamos viendo una bestia Aquí llegamos al rancho La vainilla ¿Qué onda amigo? ¿Cómo está? La casa de los abuelos Que está abandonada aquí en el rancho Esta casa ya está muy vieja Está abandonada Toda la cachimba Antigua Ya hice un video de estas cosas Esta casa está abandonada Aquí está la horqueta de la olla Una estufa vieja Las hornillas El horno que se cayó Donde hacía pan Sí mis amigos Aquí en esta casa Nací yo Ahí está la casa de lodo Ahí enfrente Ahí me parió mi mamá Con una partera Que era nina mía Que hacía toda la que parían Ahí la hacía comadre la partera Y ahí quedó la casita Aquí tiraron el ombligo mío Le comieron las hormigas Y aquí andamos Pues aquí estamos amigos Descansando abajo de una sombrita Miren como está el campo aquí ahorita Aquí están en el cerco De las amapitas A un lado del rancho De la vainilla Entonces venimos a ver El campo Miren que momento están las nubes El paisaje Lo hermoso Pero me gusta también el campo Y aparte Pues venimos a ver Los animalitos Los que son Las bestias La 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 Mira que bonito está aquí Chula Pues como les decía Venimos a ver las bestias Mira que bonitos animales Están aquí en el corral Amigos Vamos a ver